Iniciamos nuestro nuevo recorrido por las diferentes quejas y denuncias que la comunidad hace llegar a través de nuestro reportero ciudadano. La comunidad del barrio Antonio Nariño denuncia el mal estado en el que se encuentra la vía cerca de la petar de este sector. Un habitante hace el llamado a los entes competentes para que solucionen esta problemática ya que se encuentran preocupados por miedo a quedar incomunicados con la vía principal. Aquí prácticamente estamos en el olvido porque Manzarrobal como que está esperando que se derrumben las casas o que ya ni siquiera haiga una vía para arreglar ya que los tubos están ya al descubierto y pues todavía no han venido a arreglar nada. La comunidad que vive cerca al monumento del cacique Pipatón denuncia un conato de incendio que se registró en este sector por cuenta de personas que usan este espacio indebidamente. El hombre pide la colaboración de las autoridades para que hagan más control en esta zona de la ciudad. Se registra porque estoy lleno de indigentes venezolanos que se vienen aquí a consumir drogas. En el barrio La Esperanza cada vez que llueve tienen que lidiar con el lodazal que baja a una vía procedente del antiguo matadero. Quien hace la denuncia asegura que cuando se seca la contaminación ni los malos olores son insoportables. Por eso pide una vez más la ayuda de los entes competentes esperando en esta ocasión una respuesta y pronta solución a su problemática. Todavía seguimos con el eterno problema de todas las impurezas que vienen de la construcción del antiguo matadero. Ni las autoridades ni el contratista nos apoyan en hacer limpieza después que el agua arrastra toda esta cantidad de tigarras. Y continúan los reclamos a la empresa encargada del servicio de agua potable de la ciudad. Habitantes del barrio Oro Negro denuncian el mal estado en el que llega el líquido vital a sus viviendas. Aseguran que los filtros recogen mucha suciedad llegando al punto de que ya no son suficientes para consumir en buen estado el agua. Piden solución a esta problemática. Señores, la Secretaría de Salud, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está el control que tienen? Por favor, miren qué es lo que están haciendo los señores del agua, qué es el filtro que tienen en Barranca Bermeja. No me parece justo lo que están haciendo. Hasta aquí las quejas y denuncias de la comunidad de Barranca Bermeja. Si usted quiere exponer su caso, lo puede hacer a través de la línea de WhatsApp 321-481-3015 de nuestro reportero ciudadano.